¿Cómo? ¿Y yo, que soy la de medio? ¿Jaboncito? Ya está, vení un poquito más acá. Ahí está. Vamos a hacer comparaciones odiosas. Para poder entrar un poco más cómodos en el estudio... ¿Vos sos cario, Vicky? Necesitamos que te sumes a la comunidad Futuroc. Por eso ya tenés el código que podés escanear. En estos momentos no esperes para más tarde. Podés escanear el código que está acá, debajo nuestro, debajo mío específicamente. Para sumarte a nuestra comunidad. Me hacen así, ahí hago así. No cambiamos, no se va a sumar tanta gente porque yo hago así tampoco. José, bien, perfecto. Y nosotros ya saludamos a Miriam Bregman, que tiene la amabilidad de venirse a los estudios de Futuroc. Diputada nacional, mandato cumplido, podemos decir. Sí. Militante. Militante, del frente de izquierda. Perfecto, está bien, y más abarcativo también. Perfecto. Bueno, tengo tanto por charlar. Ah, pa. Pero quiero empezar por... Tiene un aspecto de tribunal los tres. Sí, sí, sí. Como mirándome. Vamos a jugar. Me dan un poco de... Yo estoy como... Vos estás conmigo. Mi abogada defensora se las presento. No, quizás al revés. Me parece que vos estás mejor con la experiencia. Sí, te comes unos cuantos años, Miriam. Sí, sí, no, no. No te vas a poder salvar. Bueno, quiero empezar por la novedad, si se quiere, del fin de semana, que tiene que ver con el lanzamiento de las fuerzas del cielo. ¿Qué te pareció? Muchos dicen, no, fuegos artificiales, no sé qué. ¿Es para tanto, no es para tanto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo veo? Me guardo los epítetos. Todo está más fácil si tenés tu propio cielo, ¿no? Y bueno, se están armando el propio. Porque hay una discusión si son un grupo de salames o te tienen que generar un muro de preocupación. Me parece que la biblioteca se divide al medio entre esas dos cosas. Probablemente haya una intersección en esa biblioteca. A mí me empieza a preocupar en el momento que son funcionarios públicos. Yo realmente soy muy respetuosa de la libertad de expresión. No estoy de acuerdo con criminalizar discursos políticos. No estoy de acuerdo con criminalizar opiniones. No me parece lo mismo un hecho que una opinión. No me parece lo mismo un hecho que lo que dicen en una arenga, en un escenario muy feo, con aspecto fascistoide. Todo eso me parece espantoso. Hay un elemento que me preocupa de todo eso. Yo de hecho lo repudié, pero hay un elemento que me preocupa particularmente que es esto del cruce ya con funcionarios públicos. Porque la Argentina tiene una historia triste en ese sentido preocupante, grave. No grave para todos, sino grave precisamente para los trabajadores y los movimientos populares, que es esto de los grupos paraestatales. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. En un país donde existió la Liga Patriótica, en un país donde existió la AAA, que funcionarios públicos tomen ese discurso y se declaren brazo armado, me agrega un grado de preocupación que no lo tendría si fuesen gente que dice pavadas en una plaza. Me parece que ahí hay un elemento. Yo lo que opinaba es que Milley tiene que aclarar qué quiere decir. Él es el presidente de la nación. Él tiene que aclarar qué quiere decir que va a tener un brazo armado paraestatal. Evidentemente no es lo que ha ocurrido. Pero mi grado de preocupación te ha puesto ahí. Más allá que después ya si empezás a mirar los personajes, no sé ni quiénes son. No sé, me dicen gordo Dan, Danan, no sé si es la misma persona. No. Son distintos. Yo lo aprendí hace poco. Sé que todos me atacan en las redes y me dicen cosas muy feas. Pero después no sé diferenciar. Por suerte, porque tampoco vamos a perder tiempo en nuestras vidas en conocer esos personajes tristes. Porque no es gente que le aporte nada a nuestro país. Pero sí que hay un elemento ahí en esto que te digo de varios son funcionarios. Entonces ahí me parece un poco más preocupante. Se abrió una discusión un poco no solo por la descripción de brazo armado, de la libertad de avanza, sino también por el uso de cierta simbología, las banderas colgadas, que todo remite como a ciertos autoritarismos fascismos que conocemos si el gobierno de Milley es efectivamente fascista o no. No, no es fascista por las características que tiene ahora. Que haya ideas de ultraderecha y que le gusten alguna de esas ideas, obviamente que puede ser. Me parece que acá se usa la categoría fascista muy rápido. Y no es fascista quien quiere, sino quien puede. A mí siempre me preocupa más qué reacción frente a eso. Qué reacción frente a eso. Porque es un gobierno ultraderecha que avanza, avanza, avanza. Estamos todo el tiempo discutiendo las formas. Y cada vez se va perdiendo más la discusión de para qué contenido es toda esa forma. Porque para entretenerte tenés un montón, te discuten, no sé. Encima se la agarraron con algunos de mis libros favoritos. Tengo una bronca. Me encanta Cometierra. Es de las mejores cosas que leí en muchísimo tiempo. Yo hoy le agregaba que no lean el de Claudia Piñeiro, que se llama Un comunista en calzoncillo, porque se mueren. Imagínate, comunista y en calzoncillo. Terrible o no. A prohibirlo. Claudia Piñeiro, son medios brutitos, ¿no? No leyeron los libros. Dicen cualquier cosa. ¿Y qué reacción? Porque recién decía, lo que importa es cómo se reacciona eso. ¿Cómo ves lo que se genera como respuesta? ¿Cómo estás viendo? A mí me parece que por un lado está muy bien la respuesta que dan escritores, escritoras de Defender a Cometierra, La China Airo. En general, digo. Más allá de lo... Maravilloso, no sé. De verdad, son de los que más me gustan que he leído en los últimos años. Pero eso es una cosa, lo que hacen los intelectuales o las intelectuales escritoras para reivindicar esos libros. Ahora, si vos, en el medio de semejante ajuste feroz, de semejante ataque feroz, solamente te quedás discutiendo la forma, los dichos, las barbaridades, hay un problema. Lo pienso en relación a lo del presupuesto, ¿no? Que es el tema del día. Me dice que los radicales no pueden hacer nada más por defender la universidad pública. Lo pregunto al revés. ¿En serio? ¿Es todo lo que pueden hacer eso? ¿No pueden hacer nada más? ¿Eso que sería firmar un dictamen de minoría como...? No, las movilizaciones que se hicieron que fueron impresionantes. Es decir, que cuando se convocó a la población, la población, los estudiantes, quienes se solidarizan con la lucha por la universidad pública, muchos que jamás ni van a ir a la universidad, ni tienen expectativa de hacerlo, pero lo sienten como una conquista social, como una conquista de nuestro pueblo, tener una universidad pública. Sí, los que sueñan que sus hijos sí puedan hacerlo. Sí, yo creo que a veces ni eso, ¿sabés? Creo que a veces es la defensa de algo que se sabe que se conquistó, que se peleó, que se defendió. Que es algo bueno para la sociedad. Claro, que lo atacó en ganía y se defendió. Que si vos tenés buenos médicos egresados de la universidad pública, vas a estar mejor cuando vayas a la salita del barrio y te atienda uno de esos médicos. Porque la visión de estos tipos es increíble, ¿viste? Es tanto el se salva cada uno, el individualismo, para avanzar tenés que pisarle la cabeza al costado, que llegan a conclusiones un poco exóticas. Pero creo que ahí hay una pregunta. La segunda pregunta. Se está tratando el presupuesto. Se aprobó la ley base que tiene un ataque, como pocas veces se vio, a la legislación laboral. El peronismo que dirige el 80% de los sindicatos de este país. No puede ser nada más. Entonces, me parece que hay una discusión muy fuerte alrededor de las formas que adquiere el gobierno y todo, pero no le veo tanta fortaleza al propio gobierno, por lo que vos me preguntabas, no le veo tanta fortaleza al propio gobierno como ausencia de ganas de enfrentarlo en el resto. O sea, ¿qué hay detrás para vos, entonces, de este movimiento del gobierno nacional de decir no vamos a votar el presupuesto y del enojo de los radicales y otros diputados por la supuesta extorsión del gobierno nacional? Mirá, yo no lo sé qué hay. No sé cuánto están todos de acuerdo en que siga gobernando sin un presupuesto. No lo sé. Me gustaría ver qué hacen en los próximos días. Si efectivamente el jueves se sientan todos y tiran abajo los DNU, incluido el DNU 70, quiero ver qué hacen, ¿viste? Porque la verdad que estuve ahí adentro mucho tiempo y ya sé diferenciar muy bien lo que se dice en los medios de lo que después pasa ahí. Ya como que aprendí que son dos realidades que no siempre se conectan. Pero de lo que estoy segura es de lo que debería hacerse. De lo que debería hacerse. Entonces, también con este aspecto de amenazar con bandas, fachas y qué sé yo. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a poder pegar, que nos van a poder golpear a la calle, que nos van a poder atacar. Me parece a mí que hay que empezar a pensar un poco por fuera del espuma que genera el propio gobierno y empezar a hablarle al que de verdad la está pasando mal, al que de verdad hasta votó a mi ley porque la venía pasando muy mal. Que es la misma discusión de Trump en Estados Unidos, ¿no? ¿Viste? Y ganó Trump de nuevo. Bueno, pero ¿qué pasó con el gobierno de Biden para que vuelva a ganar Trump? Y a quiénes le habló Trump. Exacto. Apuntando hacia el laburante y demás. Ahora... ¿Y te puedo decir una cosa de eso? ¿A quién le habló Trump y cuánto el Partido Demócrata adoptó la agenda de Trump? Ah, no, claro. Ojo con eso. Porque ese elemento también sirve para pensar la política argentina. Cuando vos la empezás a conceder en todos los sentidos comunes y empezás a discutir déficit cero. Ahora ya déficit cero es como algo que está y bueno, pero ¿cómo se logra? Puedo subir presupuesto para educación, pero hay que bajar jubilaciones porque el déficit cero... ¿No hay que discutir hambre cero? Pibes con hambre cero, ese no debería ser nuestro parámetro. ¿Por qué la discusión está puesta en déficit cero? Y porque se logró el consenso de que con altos niveles de déficit y con los desequilibrios económicos se genera un síntoma que es el inflacionario que afecta a todos. Entonces yo creo que ahí, si vos fués a la campaña, si Massa, Patricia Urge, Milley, más o menos coincidían los veces en que había que bajar el déficit. Bueno, lo escucho al vice de Massa, Rubinstein, y yo digo, pero menos mal que lo dijo ahora y no antes del balotage, porque si no ganaba el balotage por 70-30 a Milley, porque le concede absolutamente todo en el programa económico. Hoy se cumple un año de ese balotage, del triunfo de Javier Milley frente a Sergio Massa. Un recorrido de todo esto. ¿Te sorprendió el nivel de avance desde lo político? Tal vez no te sorprende, te sorprende tal vez sí la actitud de algunos gobernadores. Qué pregunta difícil. Los sindicatos, me decías recién, ¿no? Es que uno nunca quiere pensar que va a ser así, ¿no? No, nunca querés pensar, che, voy a salir a pelear contra la ley base, va a estar la izquierda, algunas organizaciones, y el resto no va a aparecer. No querés pensar, che, todo esto picante de Twitter, después no aparecen en la calle. Uno tiende a pensar, bueno, vamos a lograr más fortaleza, por eso no sé si sé la respuesta de me sorprendió o no me sorprendió. Yo había sido diputada cuando fue el gobierno de Macri, cuando ganó Macri, y fue como muy automático, ¿viste? De un día para otro track, dijo Emilio Monzol, los gobernadores se pintaron de amarillo. Una frase que me quedó grabada, está buena. Se pintaron de amarillo, entonces los gobernadores empezaron a desprenderse del peronismo, se pasaron a negociar con Macri, se abrió el bloque de Sergio Massa, se pasaron con Macri, fue Massa-Dao. Bocio. Uy, lo de Bocio. También, que rompe el frente para la victoria, al toque. Al toque, esta vez me parece que fue distinto, porque se conservó un nivel discursivo un poco más contrario al gobierno, también el gobierno de Milley es un poco más recargado aún que lo nefasto que fue el de Macri, pero, a la vez, si vos vas mirando, se van desgranando del mismo modo. A ver. Mira, escribí una nota que creo que fue publicada hoy, sí, hoy, muy buena Jessica Calcaño, en la Esquerda Diario, le recomiendo que la busquen y la vean, porque es un trabajo de hormiguita, de ver, de quién fueron candidatos, porque muchos fueron candidatos a la lista de Grabois, y a la de Massa incluso. ¿Y cómo se van desgranando? Mira, salteños, un gran aliado de Sergio Massa, el gobernador de Salta, amigos, se mostraban siempre, se pasaron con el gobierno. Misioneros, tucumanos, y después tenés en votaciones particulares, catamarqueño, sanjuanino. Vos empezás a mirar, y ni que hablar con el blanqueo, que en el Senado levantaron las manos todos, porque todo gobierno tiene derecho a tener un blanqueo. Díganme ese derecho constitucional, ¿dónde está? Porque yo no lo conozco, porque este gobierno, que está haciendo el ajuste feroz, encima lo tenés que ayudar consiguiendole dólares que pueden provenir de las actividades más ilícitas que se les ocurra, porque prácticamente no hay control. Le dejo hacer el cuentito de que quiere combatir el narcotráfico Patricia Bullrich, y le doy un blanqueo para que legalicen toda la plata del narco, y después me horrorizo por lo que pasa en Rosario. Pero bueno, paréntesis, porque ese tema en particular, claro, es para hablar un día entero de para qué sirven esos blanqueos, quiénes usan esos blanqueos. Encima te llegaba por mi Argentina un aviso, tenés tiempo para blanquear. Me estás jodiendo, ¿qué querés que blanquee? No es por acá el avisito. No estamos acá, no están en mi Argentina. Entonces, me parece que hay un desgranamiento que en los radicales es muy notorio, porque se pusieron la peluca, la patilla, y ya le decimos radicales con peluca. Pero Javier Milei viene gobernando no solo con radicales con peluca. Con el agregado de que el pasado 30 de octubre Milei le dice a Alfonsín golpista con radicales allí presentes, y lo máximo que se obtuvo fue un tuit en repudio y un gobernador, como el de la provincia de Corrientes, que dice... Bueno, forma parte de la frescura del presidente de la nación. Sí, como un síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Pero por qué logra eso? ¿Por qué Milei logra ese síndrome de Estocolmo? Mirá, yo creo que entre los sentidos comunes que hablábamos antes, hay uno que venía estando muy instalado, que Milei, como siempre hace la derecha, lo explota hasta el final, lo lleva hasta el final, hasta el paroxismo, pero que se venía instalando desde hace tiempo en las fuerzas políticas tradicionales, que es que algún ajuste había que hacer. Esa frase yo la he escuchado de los más diversos sectores, incluso algunos que se dicen populares. Algún ajuste había que hacer. Cuando vos te dicen algún ajuste había que hacer y no te dicen hay que romper con el fondo, que sería un gran ajuste para hacer en la Argentina, que se corte esa sangría en esa deuda ilegal y legítima que nos dejó Macri con el fondo, te están creando un sentido común donde, bueno, acá se nos fue un poco la mano, se dedicó mucho a políticas de género, se dedicó mucho a la educación, se dedicó mucho. Y eso es falso. Eso es falso. Por eso gana Milei. Porque Milei te dice la casta política la despilfarra, la casta política se la lleva toda, la casta política bla, 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 bleta. Entonces vos enfocó muy bien el enemigo en la dirigencia política, no en sus gerentes, en sus mandantes que serían los dueños de todas las cosas, diría Rodolfo Walsh, que serían los grandes empresarios, el fondo monetario, etcétera, etcétera. Entonces enfocó el odio ahí y lo capitalizó él, porque él es el que más ajuste te proponía. Si vos pones el sentido común de algún ajuste hace falta, viene uno que te dice voy a ajustar todo y andaba con la motosierra. Entonces no te podés hacer el inocente después cuando esas cosas tienen consecuencias. A mí otra que me preocupa siempre, por eso la nombro, es la idea de, bueno, pero no se nos fue la mano con tanto feminismo, tanto darle tanto lugar a las mujeres. Ojo que después vean las consecuencias de eso. Mila y recorta todas las políticas de género, te recorta hasta la línea para llamar por teléfono. Bueno, pero vos sentaste un sentido común de que se te había ido la mano, que el ministerio no sé qué. Bueno, la semana pasada en Naciones Unidas, el único país que vota en contra de prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Y la izquierda rusa en este torbellino de este año, porque yo lo que veo es que todos los partidos más o menos nos quedaron como medio culo para el norte, no sé cómo se dice. Con la izquierda... Una metáfora. Con la izquierda pasó lo mismo, hubo alguna reorganización, hay debates, cómo quedaron después de la elección y después de la victoria de Mireia. Mirá, nosotros quedamos en un lugar complejo, porque quedamos con lo mismo que dijimos siempre, que había que salir a enfrentar este ajuste. Salimos desde el 20 de diciembre, nos comimos causas, hasta yo tengo una causa por haber participado de esa movilización, y empezó una cacería también sobre las organizaciones sociales y piqueteras particularmente, e ideológica, más en general también, contra la izquierda. Salen solos, casi les gusta que les peguen. Yo he escuchado decir barbaridades de gente que con tal de no luchar, de no hacerse cargo que este gobierno se lo enfrenta a la calle o no lo vas a derrotar, que nos cargaba a la izquierda todas las culpas. Pero eso es por arriba, yo por abajo noto exactamente lo contrario, y te lo digo sinceramente, y si querés salimos a dar una vuelta a la calle conmigo. La gente te agradece que hayas peleado, que estés en la calle, que acompañes las peleas, porque hay muchas peleas, no es que por abajo no pasa nada, hay peleas en el sector de salud, hay, bueno, la lucha universitaria, o de la educación, por ahí es más conocido. Hubo huelgas docentes enormes en muchas provincias, en Neuquén, en Misiones, ¿y qué pasó con todo eso? No es que no hubo disposición a la lucha, porque pensemos nada más que Milley hizo una buena elección, pero Massa sacó el 44% de los votos, no es que toda la población se fue detrás de Milley, un 44% es casi la mitad de la población diciendo esto no me gusta, no quiero, que a medida que Milley empezó a gobernar, ese rechazo se reafirmó. Se reafirmó. Entonces no es que vos no tenés plafón para pelear, y de la izquierda estamos haciendo un esfuerzo muy grande, porque esa capitalización que hizo la derecha no vuelve a generar nuevas frustraciones. Yo escuchaba el discurso de Cristina el otro día, o lo leía, mejor dicho, en Santiago del Estero, que vuelve con un frente. Eso ya me lo prometiste, se llamó Unión por la Patria, lo pusiste a Alberto Fernández. La Frente de Todos primero. Frente de Todos primero. Después de vino la Unión por la Patria. Pero no es un problema de sectarismo lo que tuvieron, porque Cristina, el dedo, yo no la veo, que el problema de Cristina Kirchner ha sido el sectarismo, metió desde Victoria Donda, Pino Solana, Juan Grabois, prácticamente afuera no quedó nada, y te la pusiste en la pera. Miriam Bregman quedó afuera. Y te la pusiste en la pera, entonces no hay un problema de unidad, después cuando fueron las elecciones en Francia, decían, hay que hacer como en Francia, mirá qué bien Mélenchon, el cordón sanitario. Y en Estados Unidos también se instaló la teoría del cordón sanitario, que haciendo un gran cordón sanitario, bajando todas las banderas, porque Bernie Sanders, Ocasio Cortés, todos tuvieron que taparse la nariz y salir a decir, Kamala, bueno, no es tan mala como Trump, porque ya llegamos a esos niveles. Era esa la campaña, no soy Trump. La campaña es bueno, pero no soy Trump. Pero ustedes son muy guerreristas. Bueno, pero no soy Trump. Pero hay un genocidio en casa. Bueno, pero no soy Trump. Y no resulta eso, no resulta porque los pueblos vienen sufriéndose mucho tiempo, porque este capitalismo está en una etapa feroz, donde hambrea a las mayorías populares, donde cada vez tenés peores trabajos, donde cada uno vive peor que sus padres y mucho peor que sus abuelos. Y lo podemos reflejar, creo, no los conozco tanto a ustedes, pero si nos ponemos a contar anécdotas, lo podríamos, ¿no? Compartirlo. O sea, habría que radicalizar para la izquierda. Si los partidos que van ganando en algunos países del mundo, acá en Estados Unidos, en Alemania, se van radicalizando a la derecha, la opción sería radicalizar la agenda a la izquierda, lo más que se pueda. Mirá, yo te digo, igual no es que en todos lados ganan a la derecha. No, no, eso es que... Sí, sí, sí. Pero cuando miro a América Latina, Luna, México, Petro... Bueno, pero hay una... No, bueno, porque también exageramos un poquito. Sí, pero existe esa ola. ...gan a la derecha para justificar la teoría del... El ajuste. ...el cerco sanitario. Entonces... No, pero existen en muchos países... Lo que hay que cuestionar son las bases de este sistema que están llevando a esto. Esto es lo que te digo. ¿Por qué el debate está puesto en déficit cero y no en hambre cero? ¿Por qué? Porque esa es la discusión. Que quizá... Te lo pregunto de verdad. O sea, porque yo a veces veo las banderas de la antigua... Yo fui troca, te cuento. O sea, hablo desde ahí, ¿no? Después me devine en peronista. Y yo a veces veo que la bandera es ir en contra del capitalismo. Y yo soy más de la política de... No porque lo creas, sino porque quizá me venció el mundo. Es más fácil ver el fin del mundo que al fin del capitalismo. Entonces, no sé, ¿a vos no te pasa eso? Yo siento que vos de fondo seguís... No, yo te consejo que mires las noticias del día de hoy. Lo que está pasando, el guerrerismo, cómo se incrementó en estas horas en la guerra entre Ucrania y Rusia. El militarismo en Europa. Eso es el capitalismo. Claro, por eso. El problema es que te separan lo que es el capitalismo de lo que es el propio sistema. Pero las democracias liberales, ¿qué tienen para ofrecer? ¿Por qué gana Trump? Porque el Partido Demócrata se atalona en defender la democracia liberal. Y la gente dice, sí, pero yo te repodría vivir así. Por eso mi pregunta era si hay que radicalizar la agenda para... Claro, ¿cuál es la alternativa? Sí, tal ello no lo llamo radicalizar la agenda. Lo que creo que hay que proponer un programa que permita salir de esta crisis sin que las consecuencias, una vez más, las paguen las mayorías populares. Mi ley te dice, vamos a insertarnos en el mundo mientras el mundo es esto. Mientras el mundo tiene para ofrecerte más miseria, más guerra, más militar. ¿Por qué hay una gran parte de la sociedad que no se ve seducida por esas ideas? Si yo supiese esa respuesta, no estaría charlando. Claro, sería el primer ministro. Sería el primer ministro. Sería el primer ministro de la Bretaña. Del Soviet Supremo de... Pero, claro, no. Mirá, es muy difícil contestarlo, no te voy a mentir. Yo no es que uno... Además, yo no quiero tener la respuesta a todo. Quiero que la construyamos entre todos. Quiero que la construyamos entre todos. Quiero que construyamos esa fuerza política que desde abajo dé pelea por cuestionar las bases de este sistema. Y engancho con lo que vos decías, porque no es que yo lo digo así, me tiro en un café y hasta que esto no pase, yo no vuelvo. No. En cada pelea, luchar siempre sirve. Luchar siempre sirve. Y por eso nosotros acompañamos las peleas de la educación. Nos va a ver en todas. Pero si yo me pongo a pensar de fondo, el capitalismo es un sistema cada vez más decadente que este es lo que tiene para ofrecer. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy repetitivo, pero nunca encuentro uno que me conmueva más a mí misma. El 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Y los pibes no tienen para comer. Decime algo más irracionalidad. Más irracional. Si no discutimos esas irracionalidades, sería muy difícil. Y es lo que viene pasando. Por eso, gana un gobierno de derecha como el de Macri, viene un gobierno que se promete más progresista, con ciertas concesiones a las mayorías populares. fracasa y viene otro peor. Entonces, o rompemos ese círculo y empezamos a discutir en serio qué fuerza política tenemos que construir, cómo recuperar los sindicatos para que los sindicatos no sean lo que estamos viendo hoy en su mayoría, no todos, obvio, o las direcciones sindicales de las cúpulas sindicales no sean, para que las universidades de verdad tengan la expresión democrática de la base de los estudiantes. Que yo cuando me cuentan las anécdotas de muchas actividades con estudiantes en estos días, hemos ganado varias, varios centros de estudiantes en las últimas semanas, no lo digo desde un lugar de queja, pero me parece que hace falta mucho más. Yo me siento como en los 90 con las anécdotas que me cuentan. Cuando vine a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y si comía no podía ir en colectivo al CBC. Si iba en colectivo al CBC se día el guaymallén de cena como dice la canción porque no te quedaba otra. Creo que eran tres por un peso, no me acuerdo cuándo que estaban. Ustedes son mucho más... Depende de la época. Ustedes son más chicos que yo, pero era eso, la canción refleja bien que era lo que tenías cuando salías de la facultad porque si habías pagado el pasaje y los pibes vuelven a estudiar así hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué en un país que es productor de alimentos eso? ¿Por qué en un país que es productor de energía pagás la luz y el gas lo que la tenés que pagar? ¿Cómo puede ser que las privatizaciones de los 90 sigan en su mayoría en pie? ¿Cómo? Que alguien me explique cuando pusieron un diputrucho para votarlas porque a veces nos olvidamos, nos asustamos por cosas que pasan ahora. Bueno, sepa la juventud que escucha este programa que una vez pasó un señor se sentó en una banca y votó porque le faltaba un diputado y nadie se entró y no pasa nada. Algo que podría ocurrir tranquilamente esta semana. Tranquilamente. O sea, Lemoyne no es todo. Hubo diputrucho. Claro, hubo, claro, hay una historia ahí. Nos queda muy poco tiempo de verdad pero no quiero dejar de preguntarte por tus expresiones respecto al fallo a Cristina, al fallo contra Cristina de la semana pasada. Sí. Fuiste tal vez por fuera del esquema peronismo-kirinerismo de los pocos, de las pocas dirigentes políticos que salieron a repudiar lo que había ocurrido. ¿Por qué? Lo analizás desde el punto de vista jurídico, político porque te atrapa desde los dos lugares. desde los principios y de los valores que siempre defiendo que el primero es la coherencia y para mí es un avance antidemocrático total, ese falló. Y todo avance antidemocrático termina reportando un ataque al pueblo trabajador y a sus organizaciones. Siempre dije lo mismo, siempre lo dije en todas las charlas en las que estuve, que soy habitualmente convocada a charlas sobre derechos humanos, siempre explico eso, que nunca hay que apoyar los avances antidemocráticos dentro del Estado capitalista porque terminan reportando, como te digo, contra quienes luchan, contra sus organizaciones, y todo este clima y años y años de judicialización que llevamos desde el gobierno de Macri en adelante alrededor de estos casos es lo que ahora le están aplicando las organizaciones sociales y piqueteras. Esos criterios donde aparece una prueba, alguien llama por teléfono y se va construyendo una causa que el único objetivo que tiene es delimitar a quien se persigue y a quien no, que en este caso es notorio como hay un recorte de realidad. yo sé que hubo corrupción bajo los gobiernos kirchneristas porque lo dijo Cristina Kirchner, o sea, no necesito ni siquiera deducirlo, ella misma dijo... Pero tuviste un secretario de Obras Públicas tirando bolsos con dinero, ¿no? Pero lo dijo ella, creo que alrededor de ese mismo caso, lo dijo, lo que pasa es que ella no asume la responsabilidad política que corresponde a eso, el kirchnerismo nunca asumió la responsabilidad política de haber gobernado tantos años y haber sostenido ese esquema. Ahora, yo me pregunto por qué en esas causas no está Calcaterra porque dijo que lo que él daba no eran actos de coimas sino que eran aportes para una campaña electoral. Te toman el pelo, te toman el pelo con los argumentos. Esa causa es un recorte, para mí es un avance antidemocrático y yo le preguntaría a Macri, a los que salieron a defender las instituciones, qué opina si el juez o el fiscal que lo juzga a él en una de esas causas que ha tenido contrabando, correo, que tiene varias, contrabando, correo, va a tomar el té al Instituto Patria con Cristina. ¿Cómo se sentiría? Él diría ¿qué justicia independiente viva en las instituciones? No, me estás tomando el pelo. Entonces, claro, me estás tomando el pelo. Entonces, yo nunca creí que la justicia en esta democracia capitalista es independiente pero en este caso no se guardaron ni las formas y como te digo sienta precedentes muy graves. Después, volviendo al punto anterior no coincido en nada con Cristina cuando ella dijo nos persiguen a Lula creo que dijo Evo no sé si dijo Correa y a Trump. No tiene nada que ver con Trump. Como dice el dicho popular o la frase popular en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos y se aplica también en esto. Lo que ha dado en llamarse lawfare es una política de Estados Unidos para la región. Trump no puede ser víctima de eso. Trump es el dueño de eso. Es uno de los máximos referentes de ese país con multinacionales. No tiene nada que ver con... no es comparable además que intentó un golpe de Estado tiene causas por abuso ¿no? Me parece que ya... ¿viste? Me daré un poco de rescomor la comparación pero más allá de eso es totalmente distinto porque precisamente desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se forman a los jueces de la región para que jueces como Sergio Moro lleven adelante estas causas y se va instalando lo que ha dado en llamarse el partido judicial o el gobierno de los jueces donde ellos deciden quién puede ser candidato o quién no y es grave. Miriam, muchísimas gracias como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes. Miriam Bregman en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada Anunciada El programa más escuchado de la segunda mañana en Madrid hasta las 16 Fotorock FM Estás escuchando El Permitido de Paula Estás escuchando 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 Estás escuchando